¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en las gotas de tu llanto? De tus gotas minumbré Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos Una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 En el mundo repite Alejandro No Te dices En el mundo repite Pero No Hay una cuestión de Yo diría que es del amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos Entonces pensando en esto nos ocurre una canción Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias, equivocadas, oye Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Brr, brr, bombeando tierra, madre, dice Brr, brr, bombeando tierra, madre, te dice basta Brr, brr, bombeando tierra, madre, escuche Brr, brr, bombeando tierra, madre, dice Ponte en pie, brr, brr, bombeando, ponte en pie Brr, brr, bombeando tierra, madre, dice Ponte en pie, mírame, yeah Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth Grite, grite, no, 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 no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth Grite, grite, yeah Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, Mother Earth No, 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 no tigre de caras degradando y a mama reclama, se la paga la llama, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, se me remagnifican sus latidos hoy. Yaman, Yaman, mama tierra Yaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan, Yaman, Yaman, mama tierra Yaman, hoy dos tordos les hace el man, miradas el tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mama tierra, motor, motor. Grite, grite, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mama tierra, motor, motor, motor. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, modor. Grite, grite, cuando no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modor. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra. Gracias.